¡Pero por el pared! ¡Así sí! ¡Bionatura! ¡Bionatura! Gracias por continuar con nosotros en este programa Bionatura con doctora Abel Cruz, ahora transmitiendo desde Plaza de las Estrellas. Y bueno, es momento de irnos a un momento especial del programa, es un testimonio, una experiencia de vida con uno de los pacientes del doctor. Veamos y escuchemos. Vamos ahora con un paciente entrevistado el día de hoy, quiero darle la bienvenida. ¿Cómo se llama? María del Socorro Ramírez López. ¿Desde cuándo es paciente mía, doña María? Desde diciembre. ¿Y por qué vino aquí con nosotros? Por problema de piedras en los riñones. ¿Y qué sentía? A ver, ¿qué le habían dicho? Pues me dolían los riñones y me hinchaba y mucho dolor. Tiene un problema de hidronefrosis, o sea, tiene cálculos en los riñones, el riñón está hinchado y tiene algunos problemas por ahí. ¿Físicamente cómo se sentía? ¿Bien, mal o de la patada? Mal. ¿Estaba gorda? Gordísima, 82 kilos. ¿82 kilos? ¿82? ¿Y qué se sentía andar cargando tan? Pues mal. ¡Horroroso! Sí. Bueno, andaba muy deprimida, se enojaba mucho. Sí, andaba deprimida, de enojona. Eso. Bueno, empezó el tratamiento. ¿Le gustó o no le gustó? La verdad, la verdad. La verdad. Pues no muy bien por la comida y todo lo que implicaba el tratamiento. Los tés, pastillas, aceites y todo lo demás. El aceite que tenía que tomar, las pastillas, el té sabía, olía tabaco y todo así que no. Sabía a rayos. A rayos, muchas cosas, pero me las he tomado. ¿Y por qué? ¿Por qué se las tomamos y sabía horrible y la dieta era espantosa? Porque quiero estar mejor de salud. Después de todos estos días, ¿cuántos meses lleva tratamiento? Seis, cinco. Cinco meses, cinco meses. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve la vida? Mejor. ¿Hinchada? No, hinchada ya no. Ya no me dolen los riñones, así como me dolían ya. Y no me da la migraña, no tengo insomnio tampoco. Me da migraña, insomnio. ¿Su estómago tenía igual reflujo, recuerda? Sí, reflujo ya no tengo. Ya no. O sea, a ver, hacemos un recuento. Tenía dronefrosis, cálculos en los riñones. Tenía reflujos en medio mes, o sea, es mi paciente y ya no sé ni qué preguntarle. Tenía exceso de peso, tenía su reflujo, tenía su migraña. ¿Andaba de enojona? Sí, bastante. Ahí está su hijo, para qué diga, ¿verdad? Sí, ahí le tocaba a buen parte, sí. Bueno, ahorita, ¿deprimida andaba en esos días? Bastante, bastante. ¿Cómo ve su vida ahorita? Mejor, de salud y me siento mucho mejor. ¿Vale la pena hacer un esfuerzo alimenticio, un esfuerzo en tiempos, en dinero? Por supuesto, porque nos cambia la dieta radicalmente y obviamente no es la dieta la misma que estamos llevando siempre. ¿Vale la pena? Sí, claro que sí, vale la pena. ¿Cuántos años antes tiene? 54 años. Está chiquita, está chiquita, pero bueno. ¿Qué le diría usted a toda la gente que nos está viendo? ¿Vale la pena cuidarse? ¿Vale la pena ver nuestra vida como algo valioso? ¿O ya tenemos 50 años? Ya, vámonos, ya, pues, ¿para qué? No, no, yo quiero seguir viviendo y mejor. ¿Por qué? Por mi salud y porque mi familia. Y no importa el sacrificio de que a veces no haya el dinero, uno se completa, pero hacemos el sacrificio de completar para todo el tratamiento y vengo desde Tampico. Viene desde Tampico, fíjese, inmenso que tampoco le pregunto, de veras parezco primerizo, pero bueno. Pues yo la felicito, yo la felicito porque la verdad es un tratamiento muy pesado, pero los problemas que tiene son bastante fuertes, porque son muy fuertes, por supuesto. Y yo creo que aquí la parte más importante es valorar nuestra vida, hasta qué punto somos capaces de entender el regalo inmenso que tenemos de Dios. Y hasta qué punto somos capaces de entender que la vida después de los 50 años es maravillosa. Antes de los 50 es algo hermoso, después de los 50 años ya la vida empieza a tener un efecto mayor porque la disfrutamos más. Tenemos mucha gente que nos rodea, nos volvemos gente más valiosas en todos los aspectos de la vida. Sí. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. No, a usted. Y ustedes que nos están viendo, valoren su vida, no sean mala onda. Continuamos. Muchísimas gracias al paciente, el doctor, por compartir con nosotros esta experiencia de vida. Y usted también se puede acercar a Bionatura y al doctor Abel Cruz, marcando 55, 25, 28, 70. Y bueno, perdón que me ría, pasan cosas alrededor, ¿verdad? Así que, pues ya lo sabe, la línea de la salud, 55, 25, 28, 70. Exactamente. Y bueno, vámonos, vámonos ahora, rapidísimo. Les quiero recordar que si usted quiere ser vocero de la salud, puede ir a Oaxaca 23, allá en la Colonia Roma. Estamos todos los días de la semana. De lunes a viernes, de 8 de la mañana, 7 de la noche. Sábados, 8 de la mañana, 5 de la tarde. Domingos, 8 de la mañana, 1.30 de la tarde. Así que, pues, ojalá nos acompañe. Y en todas estas conferencias, en esta va a ser en la Ciudad de México, la próxima en Querétaro, después en Puebla, por supuesto. Después nos vamos a ir a toda la República. Así que, pues, ojalá nos acompañe. Y, ¿qué tenemos? Vámonos con Doña Sol Moreno. Una canción que a mí en lo personal me encanta. La autora es española. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Rosana. 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 Ay, le estoy dando chance. El señor es espectáculo, si no se acuerda. Pero bueno, con Doña Sol Moreno, vámonos a Fuego Lento. Chiquito, yo soy tu sol, tu sol moreno. A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu honrada. Vamos clamando esta locura. Con la fuerza de los vientos y el calor de las lecturas. Sigue el camino del corte. A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu honrada. A fuego lento tu me haces agua. Contigo tengo la enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, amor, cuánto me amas. Amor, cuánto me amas. A fuego lento, revoltosas. A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu me haces agua. A fuego lento tu me haces agua. Me llenas, me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, amor, cuánto me amas. A fuego lento, revoltosas. Carices que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y vas detrás tu sentimiento. Amor, cuánto tal, a fuego lento. Chiquito, yo soy tu sol. Te despiertes conmigo y te acuerdas solito. Ay, amor, cuánto me haces agua. Contigo tengo la enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, amor, cuánto me amas. A fuego lento, revoltosas. Carices que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y vas detrás tu sentimiento. Amor, cuánto tal, a fuego lento. A fuego lento tu me haces agua. Contigo tengo la enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, amor, cuánto me amas. A fuego lento, revoltosas. Carices que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y vas detrás tu sentimiento. Amor, cuánto tal, a fuego. Amor, cuánto tal, a fuego. Amor, cuánto tal, a fuego lento. 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 Tenemos visitas en toda la República Mexicana, donde usted puede acudir. Recuerde que el equipo de médicos del doctor Abel Cruz lleva todos sus libros. Viernes 26 de junio en Matamoros. Bravo 119 entre la calle 8 y 9 en el centro. De 7 de la mañana a 1 de la tarde. El mismo viernes 26 de junio estarán en Puebla. Hotel de Portal Juan de Palafox y Mendoza, número 205 en el centro. Hotel de Palafox y Mendoza, número 205 en el centro.